Hola a todos y bienvenidos a Jazz Viernes, Pau Hernández Santa María, que nos traes Hoy vamos a hablar del papá de todos Luis Armstrong, señoras y señores, tenemos que terminar Jazz Viernes hablando de seguramente el músico de jazz más influyente de la historia Luis Armstrong, trombonista tengo aquí, me lo he apropiado, trompetista señores y cantante, es uno de los músicos de jazz más importantes que ha habido Ha tenido una influencia tremenda para todos los trompetistas y artistas de jazz en general Cosa que le ha dado el apodo de Pops, que es un, como se dice papá en la jerga inglesa, ¿no? Como de los barrios bajos y tal Y que también se le llama Pops porque era como la muletilla que utilizaba cuando se olvidaba el nombre de la gente Era algo común Sí, que se le olvidaba mucho el nombre de las personas y decía, eh tú, ¿cómo? Pops, ¿sabes? Y le llamaba Pops a todo el mundo y al final se lo llamaron a él Es una de estas cosas Para entender cómo de importante es la figura de Luis Armstrong para el jazz, pues hemos traído aquí a DC Gillespie Y recopilamos aquí una de sus frases más importantes al respecto, que dijo una vez que El impacto de Luis Armstrong en la historia del jazz es impecable Si no fuera por ninguno de nosotras estaríamos aquí Pues eso Así habla uno de San Carolina del Sur, perfecto, ¿no? Te ha salido un poco más del norte, eh, sí, te han fallado ahí las vocales, yo creo Después veremos que en realidad su relación con el bebop y los nuevos estilos de jazz no fue demasiado buena Pero sin embargo los músicos de toda esa sí que lo admiraban a él muchísimo ¡Suscríbete al canal! Luis Armstrong nació, como no podía ser de otra manera, en Nueva Orleans, el 4 de agosto de 1901 Sí, señor Buena fecha, 1901, me gusta Sí, empezó el siglo y dijo, ya estoy aquí Porque es que, como nosotros somos del 2001, siento cierta fraternidad con Luis Armstrong Claro, 100 años más que tú Siempre lo puedes pensar ¿Cuántos años tendría ahora? 100 más que yo 100 más que tú Con Luis brazo fuerte, 100 años Exactamente Su infancia no fue nada fácil, ya que su familia y él vivían en el barrio de una ciudad Que en la época tenía el nombre de El Campo de Batalla O sea, debía ser de pobre y de... Hacían batallas de gallos Sí, debía ser eso, sí Su padre... ¡Te compro el pan! ¡Cad! Pero como de jazz, ¿no? Sí Su padre los abandonó a la... A la familia Armstrong cuando él era un niño Y su madre tenía que prostituirse para poder llegar a fin de mes O sea, era una situación bastante dramática en realidad Él, desde el principio, tenía que pasar horas por la calle cantando Para conseguir algunas monedas y ayudar un poco a la economía familiar Sin embargo, en un momento dado, su familia y él empezaron a trabajar Para una familia judía de Nueva Orleans Que le trató como un hijo al niño de Luis Armstrong Y le dieron 5 dólares para que se compara su primer instrumento, una corneta O sea, es curioso cómo ha evolucionado, ¿eh? Sí, con 5 dólares 5 dólares Mira, yo solo he pensado muchas veces viendo películas del oeste O películas antiguas americanas Que es tipo, un dólar Y ya eres multivinario Y le digo, joder, ¿molaría? Tener el patrimonio que tienes ahora, yo qué sé Irte al Estados Unidos de los años 1900 Con 3.000 dólares Madre mía Eres el dueño del mundo, ¿eh? O sea, eres Te conviertes en el presidente en el momento en el que entras en el país, ¿eh? Ya lo creo Y ya ves que eres un instrumento Y es que estamos hablando de que la familia de Luis Armstrong No se puede permitir 5 dólares para comprar ¿Qué era lo que valía un instrumento? Una corneta Sí, que será igual ahora 500 o 600 euros Claro, claro Y sería una corneta mala, me imagino Sí, sería una cosa lo más chapucera posible Pero bueno, se la compraron y de esta manera empezó a tocar música Cuando tenía 11 años, esta negocia es fantástica Y para celebrar el año nuevo No se le ocurrió otra cosa que cogerle la pistola a su padrastro Y pegar un tiro al cielo Por lo que fuera de la ley, no sé muy bien por qué Fue muy dura con él Y lo condenó a 18 meses en una especie de cárcel para jóvenes Sinceramente me sorprende Sí, ¿por qué? Porque la época que es Ya, pero no sé, igual es porque era negro Igual tiene algo que ver, hay un problema racial ahí No sé de alguna manera Porque solo por pegar un tiro al cielo Que te conocen en 18 meses En Estados Unidos Bueno, teniendo 11 años Me parece un poco extraño Pero bueno, el caso es que sucedió de esta manera Y allí conoció a su primer maestro de música Un señor llamado Peter David Que le enseñó a tocar Hasta el punto de que se convirtió en la estrella de la brass band del correccional Aquí he puesto entre palestras Has puesto Ronaldinho Sabes por dónde voy, ¿no? La historia esa buenísima Los apuñalamientos que hubo ahí Eso fue espectacular, ¿eh? Es espectacular Esa historia Cuéntala para el que no la conozca porque es buenísima Porque es que esto me recuerda mucho a cuando A Ronaldinho lo metió en la cárcel Porque fue con un pasaporte falso a no sé dónde Que ya le vale En Paraguay o algo así Que ya le vale Bueno, el caso es que hace poco de esto Lo metió en la cárcel a Ronaldinho Bueno, igual 5 o 6 años, ¿eh? Que va, no, esto fue hace 2 o 3 ¿En serio? Bueno, da lo mismo El caso es que, claro Se me conocía que en la prisión donde estaba ahí en Sudamérica Había una liguilla de fútbol Una liguilla de fútbol Que ha dado Ronaldinho Claro, ¿eh? Ganó ahorita un balón de oro Es que me hace muchas veces Claro, se pegaron, se mataron Por tenerlo en su equipo Pero mataron literalmente Literalmente Por tenerlo en el equipo Puñalar de todo Porque jugar en el equipo de suyo A ver, está feo reírse de esto Pero me hace mucha gracia Sí, no, no Lo mejor es que Ronaldinho Terminó formando parte de un equipo Fue el mejor jugador Metiendo como 12 goles por partido Y atención Que el premio que le dieron Fue un cerdo O sea Al equipo Al equipo ganador Un cerdo Buenísimo regalo, ¿eh? Como para comer, imagino Hombre, ya me imagino ya No era de compañía Entonces esta historia Me recuerda un poco a lo mismo, ¿no? Una persona que no pertenece a ese espacio Que destaca especialmente En este caso, ¿no? En la brass band del correccionado Como destacaba tanto Al salir de aquella especie de prisión Buscó trabajo como trompetista Encontrando, precisamente de trabajo Como miembro de una banda De los barcos de vapor Que iban por el Mississippi Esta imagen tan mítica De Nueva Orleans Con los barcos de vapor Con esa rueda gigantesca De ese molino Pues él tocaba ahí encima En las bandas que había ahí Hay que decir que la actividad musical En aquellos años Estamos hablando de finales De los años 10 Y principios de los años 20 En Nueva Orleans Era enorme Y se está desarrollando un sonido Que venía un poco del ragtime Y del blues Que se hacía antes Y que terminaría transformándose En el jazz de los años 30 O sea, no en vano Nueva Orleans Es la capital del jazz Por un motivo Y es porque el sonido Allí fue donde se desarrolló Y se convirtió En lo que conocemos hoy en día Louis Armstrong fue de hecho Uno de los músicos más solicitados Del momento En ese contexto tan concreto Gracias a sus increíbles Habilidades virtuosísticas Completamente innatas En la trompeta En el año 1922 Se embudó a Chicago Para tocar con la banda De King Oliver La década de los 20 Es la década en la que Louis Armstrong se confirma Tanto en Chicago Como en Nueva York Como un fuera de serie Básicamente Capaz de tocar la trompeta Como nadie Monta su famoso Hot 5 Junto a un trombón Un clonete Un piano Y un banjo La combinación Curiosa Pero que puede funcionar Sí, sí, sí Que al poco tiempo Terminaría siendo El famoso Hot 7 De Louis Armstrong Con la adición Del tubista Peter Briggs Y el batería Al Dutz Esto es con este grupo Con los Hot 7 Con los que realiza La mayoría de sus grabaciones De esto De la década de los 20 Más o menos Que resultan un gran ejemplo De las capacidades De un Armstrong joven Y en plenísima forma También comienza A experimentar Con el Scat Sinking Una técnica De la que ya hemos hablado En el día que hablamos Sobre la Fitzgerald Y que es una Armstrong también Igual que Fitzgerald Es uno de los grandes exponentes Con esta técnica Tan clásica De los músicos De jazz de cantar A partir de aquí Louis Armstrong Ya está asentado Como una estrella Del jazz de la época Y todos son éxitos Profesionales En un momento dado Alguien más tan inteligente Le dijo que ¿Por qué no se ponía a cantar Y aprovechar esa voz Tan clásica Tan espectacular Grave ¿Cómo decirlo? Como dices tú A veces de terciopelo A terciopelada A terciopelada Tan característica Y es por eso Que poco a poco Su carrera como cantante Y estrella de la música En general Supera a la de trompetista Hasta el punto que Quiero decir Todo el mundo sabe Que Louis Armstrong Toca la trompeta Bueno No te creas que todo el mundo Yo no estoy tan convencido Pero bueno Que efectivamente En el imaginario colectivo Está un poco más El Armstrong cantante De los últimos años Como un gordo así Cantando Sí Más bien grandote Un señor grande De hueso ancho Sí, de hueso ancho Con A Wonderful World Y todo esto Más que cuando No te adelantes Que lo vamos a escuchar Ahora Enseguida No Más que cómodo Como trompetista Su característica Voz Causó no solo sensación En Estados Unidos Si también en el resto del mundo Y además Cada vez se veía más perjudicado Porque durante su juventud No había tenido Ningún cuidado Con sus labios A la hora de tocar la trompeta Y esto No sé si se entiende Pero apretaba muchísimo ¿Vale? O sea que apretaba su boquilla Contra su boca Fortísimo De una manera Muy exagerada Lo ideal es Intentar no apretar Prácticamente nada Claro Porque para cuidarte Un poco más Los músculos La musculatura así Maxilofacial Maxilofacial Es muy bien O sea Tenía los labios En carne viva Más que sí Que que no Y de encima Como que él mismo Se intentaba arreglar Quitándose los callos Y todo Bueno Aquello Se trató la boca Fatal siempre Y claro A raíz de eso Pues cada vez Tocaba peor La trompeta ¿No? Pero eso para cantar Claro Para cantar le daba igual Pero tocar la trompeta No era lo mismo Llega un momento En el que el vuelo De Louis Armstrong Sube de nivel Jazz para ser una estrella A nivel global La trompeta La trompeta La trompeta Actúa en varias películas Lo hemos visto en el cine En muchas ocasiones Y hace música pop De la época Para un ejemplo Una canción que Si bien en su época No fue demasiado exitosa Sí que todos La reconocemos enseguida Como uno de los grandes hits De la carrera Luis Armstrong Es en la voz de Luis Y no en la de David Si no te importa Oh What a wonderful world Ahora le dejo a él Es para el copyright Para que no nos ativen Vale vamos a dejarle Inolvidable Inolvidable Sí puede ser Tengo esa imagen Como muy grabada Buenos temazos En Madagascar Muy buenos Y el vídeo ese De todos los lémures Yo quiero marcha Marcha Sí pero La versión De los pibes En Gibraltar Muy buena ¿Cuál es? Que hacen como Uh 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 España Ah sí España Ah pero esa es de I6 Es de I6 Ah creía que era de Madagascar No no es de Madagascar Ah es verdad El perezoso Sí 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 Es verdad Salen todos los perezosos ahí Ah Me he equivocado yo Pero bueno Aún así es muy buena La escena El remake Sí 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 El remake es muy bueno Bueno Cuando Luis Armstrong Tenía 62 años Ni más ni menos Desbancó a los Beatles Que estaban en plena forma En aquella época De las cimas De las listas estadounidenses Con la canción Hey Dolly Que iba a ser parte De un musical Con el mismo nombre Claro si él tenía 62 años Significa que esto pasó En el año 62 o 61 63 O 63 Los que los Beatles Lo petaban Básicamente Era la época Más top de los Beatles Es el músico más mayor En lograr un top 1 De las listas De las canciones Más escuchadas En Estados Unidos En esta época Porque no ha habido Nadie mayor de 62 años Que haya conseguido Tal hazaña Mira es curioso Pese a que fue Como decíamos antes Tremendamente influyente Para la generación Del bebop Nunca mostró Ningún entusiasmo Por la evolución Y el desarrollo Del jazz Sin embargo Esto no provoca Que los grandes nombres Posteriores a él Lo tengan como un ídolo Indestructible Como hemos oído antes Con DC Gillespie Aún así Dijo del bebop Que le parecía Música china Significa lo que significa eso Y en una entrevista Le preguntaron Si podía tocar bebop A lo que contestó ¿Bebop? Yo solo toco música Los que se inventan Palab... Perdón Palabras Es que me va en la mano Como esa Van andando por las calles Con sus instrumentos En la mano Yo no termino De entender a qué se refiere La verdad Esta frase Yo es que no prestaba Atención a lo que estaba diciendo Yo solo estaba haciendo El imbécil Y tampoco Léela otra vez Bebop Yo solo toco música Los que se inventan Palabras como esa Van andando por las calles Con sus instrumentos En la mano No entiendo Porque es algo malo O sea como No sé por qué Pero bueno Lo que está claro Es que no son palabras amables No, no Se intuye un poco En el contexto Que bueno Simplemente que no le gusta Y que le parecen tonterías Toda esta música moderna Sin embargo Pues bueno En el caso de Winton Marsalis Disculpa Juan Pérez Pero lo criticamos un poco Pero en el caso de Art Rock no Porque es de una generación anterior Y podemos entender Que para el jazz fuera Lo que él había creado prácticamente Porque estamos Como decimos Sí Es casi el creador De un estilo concreto de jazz Prácticamente Y es entendible de alguna manera Que quizás Junto con otros Pero bueno Sí que es casi el máximo exponente Sí Yo creo que sí Bueno, sí Podemos hablar de Duke Ellington O de Count Basie Pero bueno En definitiva Armstrong fue mucho más influyente A nivel global Porque ya decimos Que era una estrella Directamente de la sociedad americana Del mundo No solo del jazz Sí, exacto Era una estrella del mundo De hecho Estuvo por África Haciendo conciertos Como para llevar La marca a Estados Unidos Del jazz Y todo esto ¿Sabes? Como que hizo un poco de Sí, sí Publi Un embajador Era como un tipo de embajador De la marca Como tú y yo Sí Nosotros somos embajadores de la música En el caso Era solo de la cultura americana Terminó falleciendo en el año 1971 A causa de un infarto Vale Bueno, una causa Normal Normal, sí ¿A nivel drogas este? Marihuana solo Solo Nada más En general la marihuana Decía que le gustaba más la marihuana Que el whisky Bien, respetable Bueno, sí No tengo el placer De ninguna de las dos No soy muy ácido A ninguna de las dos Y nada Quitando al MDMA Y poco más MDMA es Es artes marciales ¿Cómo es? MD No Un DM es un mensaje directo De estos de Instagram No me acuerdo Mira, es que no lo consumimos No hay manera No hay manera O eso O has consumido tanto Que no te acuerdas No te acuerdas Yo creo que el M Es una droga sola ¿El M? Sí Eso es un El M Mira, para todo el que no lo conozca El M Es un bar En Bilbao Que vende unos bocadillos Que te cagas Unos sándwiches El M ¿Se puede comprar droga allí? Que yo sepa no ¿En los baños? Pero no lo sé Pero se venden unos bocadillos Que tienen una especie de salsa especial Que hacen ellos Muy, muy, muy bueno ¿Es mayonesa? Por lo de la M La base será de mayonesa seguro Casi seguro Ya Pero bueno, tiene más cosas Bueno, pues eso Esto es la vida de Louis Armstrong Uno de los hombres más importantes De la historia del jazz Y tristemente Esto es el final de la tercera temporada De Conocientes Musicales Y nada Desde aquí Pues nos queremos despedir De todos vosotros Dándonos las gracias Por haber estado ahí Tantos días Eso va para ellos Claro Un aplauso para Bueno, ya está Tampoco flipa Para la audiencia Sin duda Muchísimas gracias a todos y a todas Por habernos escuchado Muchísimas gracias a ti, Pau Todas las secciones Que hemos hecho Todos los programas Todos los invitados Agradecemos a todo el mundo Que ha decidido colaborar Y ya sea de una manera activa O escuchando este podcast Que es un proyecto De el que nosotros Estamos muy orgullosos Y que nos divertimos Creo que saludan mucho Haciéndolo Sobre todo el último miércoles Sí, sobre todo el último miércoles La verdad es que Triple desde medio del campo Y ya está Nada, y os esperaremos La próxima temporada En septiembre En septiembre seguramente Habrá una Finales de septiembre Habrá una nueva temporada De Conocientes Musicales Seguramente sea algo diferente A esta O igual no Ya veremos Ya veremos Seguro que este La charla ejecutiva Que hagamos Ya se verá Y nada, che Pues que muchísimas gracias De verdad De todo corazón por escucharnos Podéis seguirnos en nuestras redes sociales Darle me gusta Al vídeo de Youtube O darle a que os gusta El podcast en Spotify Arriba del todo en Spotify Cuando vais a la página del podcast No a los episodios individuales Arriba del todo Del todo Del todo Hay un sitio que pondrá O rate the show O valorar el show O valorar el podcast O lo que sea Pues si nos ponéis bastantes estrellas Pues os agradecemos Por supuestamente Y lo que dice Pau Nos podéis seguir en Instagram Nos podéis escuchar en Spotify Nos podéis visitar en Youtube Visitar nuestra página web Conocimientosmusicales.com Y apoyar nuestro Patreon Si os apetece Patreon.com Barra conocimientos musicales Que estaríamos más que agradecidísimos Así que Con Autumn in New York Que vamos a escuchar ahora Nos vamos a despedir De acuerdo Durante los próximos dos meses Julio y agosto De vacaciones Sí No prometemos nada En principio renovaremos En principio No Renovar casi seguro Ah vale vale No prometemos que no haya un podcast de por medio Si nos da la vena así en verano Decir Bueno vamos a grabar uno Pero bueno En principio no En principio no Así que Si nada cambia En septiembre nos veremos otra vez Con la cuarta temporada Que nos ha renovado Movistar Plus Y muchísimas gracias a todos Como ha dicho Pau Los que hayáis estado aquí Los que estéis entrando ahora En conocimientos musicales Que sabemos que sois bastantes Muchísimas gracias Porque esto Sin vosotros detrás No sería posible Y muchas gracias a ti también Pau Nada es un placer Y nos vemos el año Bueno La temporada que viene El curso que viene Así que disfrutad todos del verano Que paséis un buen verano Con Ella Fritzgerald Y Luis Armstrong En Autumn in New York Del álbum Ella and Luis Again Adiós Autumn in New York Why does it seem so inviting Autumn in New York It spells the thrill Of first nighting Glittering crowds And shimmering clouds In canyons of steel They're making me feel I'm home It's autumn in New York That brings the promise Of new love Autumn in New York Is often mingled With pain Dreamers With empty hands May sigh For exotic lands It's autumn In New York It's good to live It's good to live It again Autumn in New York The gleaming rooftops At sundown Oh, autumn in New York It lifts you up When you run down Yes, jay-rues And gay-devoces Who launch at the Ritz Will tell you That is divine That is divine This autumn in New York Transforms the slums Into Mayfair Ah, autumn in New York Oh, autumn in New York It lifts you up par Palza It's good to live it again It's good to live it again Autumn in New York That brings the promise of new love Autumn in New York Is often mingled with pain Dreamers with empty hands May sigh for exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again You're the only one who's been in New York It's good to live it again You're the only one who's been in New York If you're in New York You're the only one who's been in New York Gracias.